Hace 20 años, en este libro, un viaje iniciático por los templos sagrados del antiguo Egipto añadía un epílogo titulado Lugares que usted no podrá visitar. Hacía un pequeño listado de esas tumbas, esos templos de los que tenemos referencia, pero que no sabemos dónde es su ubicación. Han pasado, como digo, dos décadas y todavía están pendientes de ser hallados como uno de los grandes descubrimientos de la historia de la arqueología. Como decía en el libro de los templos, que antes comentaba, la historia de la arqueología en Egipto está repleta de lugares, muchos de ellos fascinantes, como vamos a ver en esta lista, mencionados por autores clásicos, autores o incluso inscripciones que nos hablan de visitantes que tuvieron la posibilidad de estar en ellos, pero que hoy están totalmente perdidos, desubicados, no sabemos dónde se encuentran y algunos de ellos son muy importantes. Hace poco hablábamos de la tumba de Alejandro Magno, hablábamos también de la tumba de Imhotep. Son algunos de esos griales de la historia de la arqueología egipcia que todavía están pendientes de ser descubiertos, pero por suerte, para nosotros, hay muchísimos más. Esta es la lista de siete grandes tesoros aún por descubrir. Para mí, uno de los más espectaculares, pero que cuenta con muy poca literatura y realmente su búsqueda no ha sido realizada con ahínco, es la piedra Benben, una piedra que seguramente tenía forma cónica o forma piramidal, que estaba en el templo de Abu Gurab, en el templo solar de Niuserre, muy cerquita al norte de Abu Gurab y que marca un poco el comienzo de la historia del culto solar en el Antiguo Egipto hace prácticamente más de 4.500 años. Esta piedra, para muchos investigadores, se trata de un meteorito, un meteorito que cayó al planeta, a nuestro planeta, en algún lugar del Valle del Nilo. Los antiguos egipcios lo entendieron como una especie de mensaje de los dioses, una piedra venida del cielo y su forma, debido a la fricción al atravesar la atmósfera, había adquirido ese aspecto cónico, como han llegado también otros meteoritos hasta nosotros. Es muy posible que la forma piramidal, la forma del piramidión que remata los obeliscos, esté inspirada en esta forma cónica de la piedra Benben, adaptada a la perspectiva y a la forma de representar que tenían los antiguos egipcios. El propio material del que estaba hecho, seguramente hierro meteorítico, al igual que sucede hoy con la Kaaba, esa piedra sagrada de los musulmanes que se deposita y está protegida en la Meca, pues sean piedras que a lo largo de miles de años la tradición ha sacralizado y que se entienden como lugares, como espacios, como en definitiva objetos de regalo que los dioses han mandado a los seres humanos. A partir de aquí pudo haberse construido toda la teología y toda la forma de pensamiento de época faraónica. Y sobre todo porque tenemos constancia de ello a través de algunos textos que nos hablan de esa piedra Benben, conservada en la ciudad de Heliópolis, la ciudad del sol. Sabemos que, por ejemplo, el templo de Abu Ghurab, el templo de Niuserre, pues tenía una forma similar a la de un obelisco, pero muchísimo más grueso. Era un santuario, una capilla abierta, cielo abierto, con este monolito en el centro. Muy similar también a esos menires, ¿no? De los que estamos acostumbrados en la prehistoria en Europa, pero que en este caso parecía delimitar un poco ese origen del culto solar en el antiguo Egipto con todo lo que ello conllevaba. El inicio de una nueva religión, de un nuevo pensamiento y sobre todo una seña de identidad que ha marcado a la cultura faraónica a lo largo de sus 3.000 años de historia y todavía lo sigue haciendo hoy en el siglo XXI. Esa piedra Benben sería el primer gran tesoro, podríamos decirlo así, ese gran descubrimiento arqueológico que todavía no se ha realizado en Egipto. Lo decía un poco en la introducción. Hemos hablado hace unas semanas de la tumba de Imhotep. Hay un proyecto dirigido por Zahi Hawass en la actualidad buscando en algún emplazamiento de la necrópolis de Saqqara donde está la tumba de Imhotep. Puede que esté ahí o puede que no esté ahí, porque realmente una de las pruebas indirectas que se toma es la presencia en algún emplazamiento de esa necrópolis mencita en Saqqara del Asclepion. Es decir, un templo, un santuario dedicado al dios de la medicina Asclepion, tal y como lo hablan, lo mencionan los autores grecolatinos, y que nosotros, por intuición, deducimos que Imhotep, al ser un dios de la medicina, tiene que estar relacionado con este lugar. Y que seguramente el Asclepion esté vinculado a la tumba de este hombre divinizado que vivió durante el reinado del faraón Zoser, hacia el 2700 a.n. nuestra era y que en el primer milenio, a partir de la dinastía 26, sobre todo fue divinizado. Y fue divinizado con una serie de aspectos muy particulares, que era sobre todo dios de la medicina. Bueno, pues hay algunos autores, como Clemente de Alejandría, en el siglo III d.C. o tiempo después, Amiano Marcelino, en el siglo IV, que nos hablan de este Asclepion en Memphis. Lo ubican en esa necrópolis. Sabemos que la necrópolis es la zona occidental, por donde se pone el sol, es decir, la necrópolis de Saqqara. Saqqara, vinculada al dios Socaris, ese dios del inframundo, es la necrópolis, el cementerio de la ciudad de Memphis. Y en algún lugar de ahí puede estar este Asclepion, este lugar sagrado, un lugar también la meta de peregrinaje de millones de personas a lo largo de la historia, que también en época grecorromana tuvo una especial incidencia en la tradición latina, porque se había convertido en un espacio de culto sacralizado y sobre todo de esperanza, para todos aquellos que tenían alguna enfermedad y que iban allí, dejaban una ofrenda, dejaban un ex voto con el fin de que ellos pensaban que podrían curarse. En nuestra lista de esos objetos maravillosos, esos grandes tesoros de la cultura egipcia, que aún están por descubrir, estaría en segundo lugar el Asclepion. El mundo egipcio, el mundo faraónico, está plagado, está trufado de grandes tumbas, muchas de ellas conocidas y otras seguramente por descubrir. Antes he mencionado Alejandro Magno, Imhotep, también podríamos añadir Nefertiti, Cleopatra, otras reinas que entran un poco en otro de los temas que vamos a hablar en este libro. Pero lo más llamativo de todo es que en la historia de la arqueología egipcia, que es una ciencia relativamente joven, tiene apenas 200 años, bueno, pues en el siglo XIX se realizaron algunas investigaciones que, quizás por dejadez del excavador, del aventurero que encontró ese lugar, pues hoy se han perdido, ¿no? Y no sabemos dónde está, por ejemplo, la tumba del príncipe Shabu, que sabemos que es de las primeras dinastías, más o menos, hacia el 3100 a. de nuestra era, sabemos que está en Saqqara, tiene un número, Walter Brian Emery, cuando la excavó en 1936, le dio un número, el 3111, allí apareció un ajuar muy característico, que es esa base de una lámpara, ¿no? Algunos han dicho que podría ser una rueda, que podría ser un volante, que podría ser una máquina, una réplica de una máquina, mejor dicho, de un componente de una máquina, no sabemos si extraterrestre, estelar o lo que sea, vinculado a otra cultura, pero es un objeto curioso, ¿no? Que no tiene apenas paralelos en la arqueología y que, en definitiva, el redescubrimiento de esa tumba, excavada hace prácticamente un siglo, ayudaría a, bueno, a proporcionar mucha más información a lo que ya hizo Brian Walter Emery cuando la excavó en 1936 y él era apenas, pues, un arqueólogo de 30 años, ¿no? Pero hay otras tumbas, quizás, más conocidas desde el punto de vista del recuerdo, del impacto visual que tienen los objetos que han aparecido en ellas o, en este caso, pinturas, ¿no? Cuando visitamos el Museo Británico de Londres, en la primera planta, lo primero que ves nada más entrar son las pinturas de la tumba de Nevamón. Nevamón fue un alto funcionario de la dinastía XVIII, seguramente estamos en el reinado de Tutumosis IV o de Amenofis III, es decir, una de las épocas más importantes, más bollantes de la historia de la arqueología. El descubridor de la tumba fue un italiano, Giovanni Datanassi, que trabajaba para Henry Salt. Henry Salt era el cónsul británico en Egipto y él fue uno de los pioneros en ir adquiriendo antigüedades para comprarlas al gobierno egipcio y, a partir de ahí, exportarlas a otros países, a otros museos para que pudieran ser disfrutadas por las grandes capitales de Occidente, de Europa o de Estados Unidos en el siglo XIX con los primeros grandes museos. Sucedía en Estados Unidos, en Europa con Londres, París, Roma, Berlín, también Madrid, etc. Las pinturas de la tumba de Nevamón aparecieron en una sepultura, seguramente en la zona de Drabo el Naga. Drabo el Naga es un emplazamiento, una necrópolis de la orilla oeste de Luxor, en donde en la actualidad está excavando el profesor de investigación del CSIC, el doctor José Manuel Galán, con el proyecto Yehuti. Él, precisamente, ha estado en contacto con Richard Parkinson y algunos otros expertos y especialistas del Museo Británico de Londres para intentar buscar dónde está la tumba de Nevamón en ese emplazamiento de la necrópolis de Drabo el Naga. Datanasi, cuando extrajo las pinturas de la capilla funeraria de Nevamón, no solamente no tomó nota de la estructura de la tumba, no dibujó el plano de la tumba, sino que se limitó a extraer de la pared las pinturas para llevarlas al Museo Británico. Y con ello, es cierto que conservamos pinturas extraordinarias, de una calidad y de una belleza increíble, pero nos falta toda la información de la ubicación de la tumba, la forma que tenía, la orientación que tenía, más datos para conocer en qué reinado exactamente vivió Nevamón, porque lo que conocemos es un poco de los paralelos estilísticos. Toda esa información se ha perdido y necesitaríamos reencontrar la tumba de Nevamón para poder saber algo más de las misteriosas pinturas que aparecen en su cámara funeraria y que hoy podemos disfrutar de ellas en el Museo Británico de Londres, con esa caza en los marjales, ese traslado de ganado, esa representación de un banquete funerario, danzarinas, bailarinas, mujeres representadas de frente, traslado del ganado, como decía, un lago, etcétera, infinidad de elementos que nos retrotraen a la vida cotidiana de la XVIII dinastía, más o menos hace casi 3.500 años. Uno de mis favoritos es el llamado Libro perdido de Zot. El libro perdido de Zot pasa por ser uno de los textos, me atrevería a decir, casi bíblicos, de la arqueología egipcia. Es un verdadero grial, es un texto al que hacen referencia a muchos autores. Se le vincula también como el origen de la figura de Hermes Trimegistros, Hermes el tres veces maestro, también identificado con el dios Thot, el dios de la sabiduría, de las humanidades, de la magia, de las ciencias, ese dios con cabeza de ibis, con cabeza de babuino, también que estaba tomando nota del pesaje del alma, por ejemplo, en el juicio final del difunto delante del tribunal de Osiris. El libro sagrado de Thot o de Zot ha llegado hasta nosotros de forma muy fragmentada y sobre todo en época muy posterior. Es decir, tenemos algunos ejemplos que se conservan en el Museo Británico de Londres o en el Museo del Cairo y que son de época demótica. Es decir, en una época muy tardía de la historia de Egipto. Estamos después de la llegada de Alejandro Magno cuando Egipto se mezcla con tradiciones griegas, helenísticas y pierde un poco su esencia natural, su esencia propiamente faraónica, aunque conserva gran parte de todo ese aroma, como digo, de la tradición milenaria de los antiguos faraones en el Valle del Nilo. El texto del libro sagrado de Thot lo conocemos también por algunas menciones en el Papiro Westcar porque guarda paralelos un poco con esa historia mágica. El Papiro Westcar es un texto mágico religioso de... conservamos una copia de época Ixa, es decir, hacia el 1700, 1600 antes de nuestra era que seguramente esté haciendo mención, mejor dicho, sea una copia de un documento mucho más antiguo, del Reino Medio hacia el 2000 antes de nuestra era, aunque incluso los protagonistas que aparecen en el Papiro Westcar pertenecen a la Cuarta Dinastía, a la época de la construcción de las grandes pirámides. Hay un vídeo en este canal dedicado precisamente a la magia del Antiguo Egipto en donde hablamos de este papiro con más detalle. Pero el libro sagrado de Thot está vinculado a grandes prohombres de la historia de Egipto. Se habla de Hamwaset, uno de los sacerdotes de Memphis, hijo de Ramsés II, a quien la tradición considera como el padre de la arqueología porque él estuvo reconstruyendo muchos de los monumentos antiguos que había en Egipto durante el reinado de su padre, Ramsés II, y que por desgracia ya estaban deteriorados y él se encargó de recuperarlos un poco. Él fue también uno de los creadores más importantes de esas tumbas de los toros Apis en el Serapeum de Saqqara y algunas historias, algunas leyendas se desarrollan en estos fragmentos que han llegado hasta nosotros del libro sagrado de Thot que podemos ver tanto en el Museo del Cairo como en el Museo Británico de Londres. Pero todavía nos queda saber cuál es la naturaleza de este texto y sobre todo encontrar el libro completo para conocer la naturaleza de esta divinidad tan importante en la mitología egipcia, en el panteón egipcio y sobre todo qué relación hay entre el dios Thot y Hermes Trimegistro. Parece asombroso que después de dos mil años por mucho que se hayan destruido, por mucho que se haya construido encima, por mucho que podemos imaginar todos los obstáculos y los problemas que queramos, haya ciudades que se han perdido para siempre. Es el caso, por ejemplo, de Itigtawi, una de las capitales de la historia de Egipto en el Reino Medio, una de las ciudades más importantes también de época faraónica de la que no tenemos constancia absolutamente nada de dónde podría estar, de qué aspecto tenía ni nada parecido. En los últimos años algunas investigaciones, sobre todo por sondeos de la tierra, es decir, hincando un tubo vacío de cuatro o cinco metros por debajo del suelo e intentando ir a la parte más profunda del suelo, se han encontrado, bueno, por restos que demuestran la existencia de evidencias de haber sido habitado hace prácticamente cuatro mil años, lo que encajaría un poco con este emplazamiento de la ciudad de Itigtawi, muy cerca del List, en un emplazamiento del Egipto Medio, pero realmente no lo sabemos, no sabemos dónde está esta ciudad. Algo sucedía también muy parecido con la ciudad dorada de Atón, esta ciudad que hace prácticamente seis, siete meses levantó tanta polémica, descubierta en la orilla oeste de Luxor, muy cerquita del palacio de Malkata, levantado por Amenofis III y que recrea de una manera muy viva cómo era una ciudad en la época de los grandes faraones de la XVIII dinastía en la historia de Egipto. Hubo mucha polémica porque decían que ya se había descubierto en los años 30, que otros intentaron ir a excavar allá y los egipcios no les dejaron y que ahora no han sacado a la luz ellos. Bueno, pues hay que respetar esto. Hawás ha sido el primero en hincar la pala para descubrir esta ciudad y desde luego que hay que darle el mérito porque ha conseguido un trabajo realmente encomiable, espectacular, sacando a la luz cómo era una ciudad prácticamente como una cápsula del tiempo, como si no hubiera entrado nadie en los últimos 4.000 años. Es realmente espectacular, 4.000 o 3.500 años, porque los restos de la época de Amenofis III podemos incluso deambular por las calles, las casas con unos muros de 3 metros, algo totalmente insólito. en la arqueología egipcia, conocíamos por ejemplo la aldea de los artesanos Ender y el Medina con zócalos muy bajitos de apenas unos centímetros por encima del suelo, pero aquí se conservan los marcos de las puertas, se conservan las calles, los muros de casi 3 metros, como si de pronto la ciudad se hubiera abandonado, hay alguien que lo ha abandonado, lo ha llamado mejor dicho la Pompeya egipcia, la Pompeya faraónica, y ha llegado hasta nosotros. Hay algunas partes que se han reutilizado en época bizantina, en época romana, un poquito antes, pero el grueso está asentado en la época de los faraones, lo que nos ayudará a conocer un poco más cómo era la estructura de estas ciudades tan perdidas y que es el objetivo de muchos investigadores en la actualidad, porque hay infinidad de ciudades que están bajo las arenas del desierto todavía perdidas. Cuando hablamos de las reinas en el Antiguo Egipto, uno de los aspectos que mencioné, al igual que cuando hablamos en otro vídeo de los ostraca, los ostracon, en singular, era la ignorancia que tenemos de dónde están las tumbas de las reinas de la XVIII dinastía. Es decir, estamos más o menos hacia el 1500, 1000 antes de nuestra era, esos cinco siglos, en donde podemos decir que es la época más sofisticada, la época de eclosión de la historia de los faraones. Sabemos que en este momento vivieron reinas como Nefertiti, como Mutenmulla, como Angesenamon, como la reina Tigi, grandes esposas reales que acompañaron a sus maridos, a los faraones, en la historia de los momentos más estelares, más importantes por documentos, por evidencias arqueológicas, etcétera, de la historia del Valle del Nilo. Sin embargo, no sabemos dónde están sus tumbas. Conocemos incluso sus momias, porque algunas de ellas han llegado a través de los diferentes escondites de momias reales descubiertos en el siglo XIX, tanto el de Deir el Bajari como el de la tumba de Amenofi II en el Valle de los Reyes. Sin embargo, la tumba física, el emplazamiento en donde debía de estar esa momia de una reina no sabemos dónde está. Y ahí las preguntas que se han realizado. Muchos estaréis pensando que en la orilla oeste del Luxor hay una necrópolis llamada el Valle de las Reinas. Sin embargo, este Tasset-Neferu, este lugar de los príncipes, que decían los antiguos egipcios, era eso, un lugar de príncipes. Y apenas hay tres o cuatro reinas de la XIX o XX dinastía, alguna de ellas muy conocida como la tumba de la reina Nefertari. Es más, en la tumba de los reyes, de los esposos, en el Valle de los Reyes, estoy pensando en la tumba del propio Amenofi II donde aparecieron algunas de estas momias de reinas, la tumba de Tutankamón, la tumba de Tutumosis III, en las paredes, en los objetos, no han aparecido restos de las esposas. Lo que nos puede hacer pensar que las tumbas de estas reinas todavía están perdidas. Un ostracón que descubrió Howard Carter en el año 1902 frente a la tumba de Tutumosis IV hace mención a un listado, una suerte de lista de tumbas del Valle de los Reyes y los llama con unos nombres muy particulares como la tumba del Sauce, la tumba de la Cascada del Agua, la tumba del general en jefe y hay una mención a la tumba de Isisnofret que seguramente sea la esposa de Ramsés II que dio a luz al faraón Mernepta, el sucesor de Ramsés II el Grande. Bueno, pues esta tumba por ejemplo está todavía perdida, no sabemos dónde se encuentra, lo que nos hace pensar que quizás en el Valle de los Reyes todavía hay muchísimas tumbas por descubrir y quizás algunas de ellas sean las tumbas tan buscadas como este grial de la arqueología que mencionaba de las reinas de la XVIII dinastía. Retomando el tema de las reinas en el Valle de los Reyes habría que preguntarse qué es lo que queda por descubrir en esta necrópolis. Viva en el Moluc, el valle de las puertas de los Reyes que dicen los egipcios en árabe. Bueno, pues esta necrópolis seguramente en algún emplazamiento tenga que tener la tumba de Tutmosis II, la tumba de Ramsés VIII y, aparte de la tumba de Isisnofret y algunas que intuimos que pueden estar ahí, las tumbas de otros nobles, de otros personajes importantes de la corte. Pero las tumbas de Ramsés VIII y Tutmosis II que son, entran dentro de esa horquilla temporal de utilización de la necrópolis del Valle de los Reyes como cementerio de los grandes soberanos de la historia de Egipto, pues tiene que estar en algún lugar. O quizás la hemos encontrado y al haber sido saqueada y no conservar pinturas se ha perdido, porque la tumba de Ramsés VIII, por ejemplo, este faraón apenas reinó un año o dos y es muy difícil sospechar que tuviera una tumba de gran tamaño, pero en cualquier caso debía de tener una tumba, quizás no construida por él en ese espacio de tiempo tan corto, pero sí reutilizar otra tumba anterior y que se colocara su nombre en las paredes como era Menester. Así sucedió, por ejemplo, con Tutankamón. Se sabe que la tumba de Tutankamón no era su tumba y sin embargo se adecuó colocando su nombre, pinturas con su efigie, representaciones religiosas donde él aparece para adecuarla un poco a su figura. Pues algo parecido sospechamos que debía de existir en el reinado de Ramsés VIII aunque su tumba hoy, como digo, por desgracia está perdida. Y aparte de estas tumbas de reyes, si lo decía antes, tiene que haber infinidad de tumbas de nobles, de princesas como la KV-64 que apareció hace pocos años por una misión suiza de la Universidad de Basilea en donde se descubrieron los nombres de príncipes y princesas del reino de Domenophis III de los que no se tenía noticia y aparecieron por primera vez en esta tumba dentro de una especie de escondite de momias en el Valle de los Reyes. La KV-64 es la explicación quizás más precisa para sospechar que en algún lugar del Valle de los Reyes todavía nos queda mucho por descubrir. Y como colofón a este vídeo pues recordar un poco la historia de esas grandes tumbas todavía perdidas de grandes personajes que hemos mencionado. No sabemos dónde está la tumba de Cleopatra. Seguramente está en Alejandría cerca del Templo de Isis tal y como dicen todos los autores clásicos. Sin embargo el Templo de Isis sabemos que hoy está bajo las aguas muy cerquita del Palacio de los Ptolomeos en la Bahía de Alejandría. Así que podríamos darla casi por perdida porque habría llegado hasta nosotros muy deteriorada. La tumba de Nefertiti puede estar en algún lugar del Valle de los Reyes o en algún emplazamiento en Amarna. También sospechamos que puede estar en cualquier otro lugar. Lo mismo que la tumba de Alejandro Magno que intuimos que ha estado en Memphis intuimos que ha estado en Saqqara en Alejandría pero todavía queda mucho por definir cuál es el perfil y las aristas evitar esas aristas tan expeditivas que nos impiden llegar al meollo de la cuestión. Hasta aquí este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide en donde hemos estado hablando de esos siete tesoros de esos siete enclaves hoy perdidos que nunca podrás visitar. Espero que os haya gustado dadle al me gusta dadle al like suscribiros al canal si no lo habéis hecho hasta ahora compartidlo en las redes sociales y nos seguimos viendo aquí dentro de la pirámide dentro de muy poco hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!